Coming home, coming home new Tres generales de los Estados Unidos, tres exgenerales de los Estados Unidos, el general mayor del ejército Paul Eaton, el general mayor Antonio Taguba y el general brigadier Steven Anderson han dicho que ellos ven un potencial colapso total de la cadena de mandos en lo que ellos llaman la fuerza militar de Estados Unidos por diferencias políticas, por líneas partidistas. En las que pudieran decir, ¿sabes qué? Pues no estamos de acuerdo en quién está gobernando o en quién va a gobernar en las próximas elecciones y pues decidir imponer un presidente por un tiempo. Es una cosa que suena de película, que suena imposible en los Estados Unidos, pero que tal vez no lo sea. Ellos, bueno, recomiendan hacer todo lo posible por evitar una insurrección. Esta podría ocurrir en algún 6 de enero, por ejemplo, este próximo 6 de enero. O sea que estamos dos días más. Pero cada 6 de enero, porque se recuerda el asalto al Capitolio, cada 6 de enero hay como un riesgo potencial en el que algunos mandos militares de los élites de Estados Unidos pudieran intentar tomar el control. Es una cosa que, pues aunque suena imposible, cuando te la cuentan tres exgenerales de los Estados Unidos y cuando ya pasaron un par de días de este reporte y no hay reacciones del Pentágono, no he visto una reacción clara, ¿no? Que se deslinde y que diga, claro que no, esto es una alucinada de esta gente. No, no, no. Todos callados. Entonces, me suena que algo de verdad debe de haber en este reporte preocupante, ¿no? Este reporte, por cierto, se publica por parte del diario The Washington Post. Además, es un periódico de renombre que lo comparte, ¿no? Y digo, que representa la política de Estados Unidos. O sea, está en la ciudad de Washington, ¿no? Exactamente. Y piden, bueno, obviamente tener especial cuidado en esta fecha que dice Pepe, 6 de enero. También sugieren una investigación de inteligencia en todas las instalaciones militares con el objetivo de empezar a identificar posibles personas que estén involucradas con estos movimientos y propaganda de desinformación. También piden ejercicios en el Pentágono para prepararse por potenciales insurrecciones y intentos de golpes de Estado. O sea, sí, es un tema bien preocupante. Y delicado. Y delicado. Bueno, de hecho, hace varios meses, si no me equivoco, hablábamos que la misma inteligencia de Estados Unidos decía que la principal riesgo ahorita era terrorismo interno. Claro, claro, sí. O sea, ahorita hay muchos grupos muy subversivos, muy extremistas, tanto de ultraderecha como ultraizquierda, que pues quién sabe qué están planeando, ¿no? La verdad es que hay que estar atentos a esto y, bueno, pues ojalá que no llegue a ese nivel porque sería, pues, muy problemático para otros países como México por el tema económico. El efecto dominó que puede generar en la economía mundial sería muy fuerte. Bueno, pues ahí está el reporte, amigos. Estaremos atentos. Si hay más información al respecto, se las estaremos contando. Vamos, pues, a otro asunto importante.